Pinche Benjamín García. Ya llegó por quien llorabas, cabrón. Qué huele, mi gordo mata. Pues, ¿cómo está? How are you, my friend? Ya no soy el gordo mata, mi vení. Ahora toda la raza me conoce como el cochiloco. Buenas, don Regaciano. Cochiloco. Apá nombrecito. What's your business? ¿En qué las rifas? No, pues ahorita muy encabronado. ¿Qué es eso de regresar a su pueblo y no saludar a su mejor amigo, cabrón? ¿Dónde se le ha visto tamaño en gratitud? Te juro que te iba a saludar, gordo, pero estoy aquí con mi padrino. Ya no soy el gordo mata, mi vení. Ahora soy el cochiloco, ¿está claro? No, no, no. Está bien, pero pues si no está tanto. Pinche Bení culero. Igual de coñón que cuando éramos niños, hombre. Usted es mi carnal. Usted me puede decir cómo se linchen los huevos, cabrón.